Hola amigos del Comercio, soy Jorge Barrasa y esto es Vengan de a Mil. Vamos a hablar de qué? Del sensacional triunfo del Paris Saint Germain sobre el Real Madrid, con el cual apunta a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa, la Champions League. Bueno, qué partido, qué partido, me encantó, me encantó, me llamaron unos amigos y me dijeron qué malo el partido, me encantó a mí, me gustó, porque es un partido de alta tensión y la tensión también es belleza, ese nerviosismo que hay, esa expectativa tensa, a mí me gustó mucho y era el partido que estaba esperando el mundo, tanto es así que hubo, según informó la UEFA, 276 periodistas acreditados, la misma cantidad que cuando se juega a la final de la Champions League. Esto despertaba un interés extraordinario, ¿por qué? Por los jugadores que tiene el PSG, porque siempre es un candidato y porque enfrentaba al rey de la Champions, que es el Real Madrid. Además, Messi frente al Real Madrid. Mbappé, que es el gran codiciado por el Real Madrid frente al Club Blanco. Bueno, partidazo, partidazo, estadio lleno, un rating colosal para ver este partido en todo el mundo, porque no hay un partido mejor hoy. El Manchester City, que es el equipo que tal vez mejor juega, quedó tapado, quedó tapada su goleada, ¿por qué? Porque nadie lo debe haber visto, muy pocos, solo sus hinchas. Y hay que empezar por el revés, por el minuto 94. ¿Cómo se bajó el telón? Se bajó de una manera espectacular, extraordinaria, a cargo del que hoy es, sin ninguna duda para mí, el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé. Que inventa una jugada casi desde la nada, un buen pase recibe, pero con todo por delante, ¿no? Con todo el Real Madrid por delante. Pero bueno, en una jugada magistral pasó por entre medio de Rodrigo y de Lucas Vázquez, que le tomaron la placa, una gambeta genial, y cuando ya limpió el camino, buscó la definición que mejor le sale, siempre le sale bien. El tiro al segundo palo, bajo, bien arrastrón, y que entra pegada al palo. Nada que ver, nada que hacer Courtois. Yo digo, si el Real Madrid hizo una oferta formal por Mbappé, por 220 millones de euros en su momento, porque estaba interesado, ahora está más interesado que nunca. Toda esa plata se la van a tener que dar a él. Es el jugador que desequilibra y que además mete los goles. Y que además salvó, salvó al Paris Saint Germain, porque veía que una gran actuación quedaba a parada, marchitada, por un empate 0 a 0. Salvó a Messi, porque Messi tuvo un penal para definir el partido en el minuto 62 y se lo atajó Courtois. No estuvo bien pateado el penal de Messi, Courtois se adelantó, pero bueno, no fue gol. El penal sí había sido claro, muy claro, de Eder Militao a justamente Mbappé. Clarísimo, también lo había desbordado. Que entre paréntesis, Mbappé volvió locos a todos. Yo creo que Carvajal va a soñar, va a soñar esta noche con Mbappé. Lo sacó Ancelotti en un momento dado el partido porque no lo veía, no lo veía nunca, lo veía pasar solamente. Pero después entró Lucas Vázquez y también hizo lo mismo, un estropicio. Por ahí perdió el partido el Real Madrid. Bueno, por ahí, por ahí y por todos lados, porque la superioridad del Paris Saint Germain fue enorme, enorme. Manejó todo el partido. Los números dicen que hubo 57% de posesión del PSG. PSG y 43% del Real Madrid. A mí, honestamente, no sé cómo se mide. Yo no la mido. Me manejo por los números que da la UEFA, pero a mí me pareció mucho más, mucho más. Para mí fue 70-30. Muy poco tomó la pelota del Real Madrid. Hoy hay que decirle, hay que decirle, sacarle el sombrero, hay que hacerle una cena de desagravio a Mauricio Pochettino porque hemos hablado tantas veces mal de su equipo, de que no tenía técnico, de que jugaba horrendo y de verdad. Eso era todo verdad. Pero hoy, un buen partido del PSG lo borró al Real Madrid. Vimos una actuación parejísima, parejísima de un montón de jugadores. Bueno, dijimos, descomunal Mbappé. Vimos un gran Berratti, un notable Paredes, un muy buen Messi, excelente Danilo, el portugués del mediocampo. Y todos, todos, incluso Neymar entró enchufadísimo, con una gana de hacer cosas, de triangular, de hacer Paredes con Messi con Mbappé, muy bien en general. Aparte, el PSG planteó el partido desde la posesión, sacándole la pelota siempre y desde la circulación también. Y buscando el hueco para atacar en el momento propicio, que los tuvo. Tuvo muchas oportunidades a lo largo del partido, pocas en el primer tiempo, pero las redondeó en el segundo. Yo pensé en un momento que lo ganaba el Real Madrid. Le he visto ganar decenas de partidos así, siendo dominado, vapuleado, metido contra suerte y después ganar el partido. Esta vez no se le dio gran triunfo del PSG. Yo creo que no es un partido ilevantable de ninguna manera, porque ya no hay el gol de visitante. Es decir, si hubiera el gol de visitante, tal vez sería peligroso, porque le mete un gol del PSG en el Bernabéu y lo puede complicar. Pero no hay más ese valor doble de los goles de visitante. Entonces está todo parejo. Con un triunfo mínimo, una victoria mínima, el Real Madrid puede emparejar e ir a los penales. Y bueno, los números, yo siempre digo, los números no explican todo, pero dicen cosas. Además del 57 a 43, en el tema de la posesión, hubo 22 tiros al arco del PSG y un tiro al arco del Real Madrid. Un cabezazo de Casemiro que se fue desviado justo cuando terminaba el primer tiempo. Pero ninguno, ninguno dentro de los tres palos. Y hablando de Casemiro, fue lejos, lejos, el mejor jugador del Real Madrid, una categoría infernal. A mí me encanta ese jugador, pero no lo va a tener en Madrid. No lo va a tener en Madrid ni a él ni a Mendy. Un lateral bastante firme porque físicamente es un portento. Y va a tener que volver a recurrir a Marcelo, que no está en un gran momento, este es su último año. Se le va a complicar. Si no levanta muchísimo, si no levanta muchísimo el nivel, al Real Madrid se le va a complicar. Este es el nivel con el cual gana cómodamente la Liga Española. Pero para lo internacional se exige mucho más. Hay que levantar ese nivel. Bueno, como digo, me gustó mucho el partido. Mbappé, ¿qué podemos decir de un jugador que a los 18 años ya fue campeón del mundo, que ha hecho cantidad de goles, que es una luminaria mundial? Pero si le faltaba algo para su consagración mundial fue esta noche. Una noche total. Desequilibró todo el partido y le puso el broche. Lo ganó él. Lo termina ganando él el partido. Con una jugada de su sello, una jugada que la hace toda. La hizo y la vendió. Espectacular. Qué lindo que son estos partidos de la Champions. Yo me prendo el televisor y me parece una maravilla todo esto. Espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión con la Champions. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!